Bueno amigos, ya llegamos ya Ahí está el carro donde vinimos Ahora vamos a ver que tal Esto porque está sirviendo Vamos a ver que tal Manos, vamos a hacerte una pregunta Los músicos de Rumba al Estar no han estado por acá Saludos, saludos familia linda Espero que estén muy, pero muy bien Amigos, en el día de hoy Quiero que me acompañen Sí, el resto del día Porque hoy voy a estar trabajando Y quiero que vean como Como hago, como me manejo en uno de mis trabajos Porque tengo dos trabajos Y quiero que estén conmigo Ustedes saben, soy músico Y entonces lo voy a estar llevando A un concierto que tenemos hoy En un festival que se celebra aquí en Cuba El festival Jazz Plaza Y ya, quiero que vean como uno se maneja Como van siendo las cosas en un concierto Como va mi vida por acá Son las 11 de la mañana Casi 12 del día Por eso me estoy preparando Ahora voy a ponerme, a peinarme Estos peditos que tenemos por acá Que hay que peinarlos sí o sí Si no, candela Aunque bueno, creo que no están tan mal Creo que nos podemos ir así A trabajar Entonces, a peinarme Vestirme Hacer las cosas Creo que ahora voy a almorzar Sí, me voy a ir almorzado Porque si no Paso un poquito de hambre Porque no hay presupuesto Como para estar gastando O comprando comida en la calle Entonces voy a almorzar Tal vez me lleve Alguna frutica Igual para estar ahí Porque hay que estar desde muy temprano Porque tenemos que hacer Prueba de sonido A las 2 de la tarde Y luego El concierto creo que es A las 6 de la tarde Que es un concierto Bastante importante Para nosotros como agrupación En una agrupación En la que pertenezco Que se llama Rumba al Estar Y es importante Porque Como quiera que sea Es un festival internacional Y eso puede abrirte Muchas puertas Ustedes saben Yo nunca he salido de Cuba Me encantaría Viajar Salir de Cuba Si puede ser como músico Bien Si no Igual Me encantaría viajar Aquí lo que hace falta es Viajar Salir de Cuba Porque como ustedes saben Cuba está en candela Pero bueno Hoy no voy a hablar De eso Solo quiero que vean Como me manejo En el trabajo Las cosas que Que hago Y como les decía El concierto viene siendo Como sobre las 6 de la tarde Por ahí Y como tenemos que estar Desde las 2 de la tarde Yo voy a llevar una guayabita Para comérmela Ahí Porque voy a ir almorzado Desde aquí Desde la casa Y ya me imagino Que sobre las 4 de la tarde Por ahí me de hambre Me como una guayabita Y ya A las 6 Que empiece el concierto Dos horas de concierto Serán Hasta aproximadamente Las 8 de la noche Esperemos que El lugar esté lleno La gente Le guste Lo que hacemos Y se disfrute Y ustedes también A través de la pantalla Puedan disfrutar Y ver el trabajo Uno de los trabajos De los que hago Bueno Como pueden ver por acá Pantaloncito blanco Que es el que vamos A estarnos poniendo En el concierto Y allá entonces Me cambio Pantalón blanco Por acá Los zapaticos Que nos vamos a estar poniendo allá También me pongo Otro par de zapatos Porque estos son Los mejorcitos Y como a un concierto Tengo que ir Con los zapaticos Que mejor tengo Bueno Y no les muestro La ropa que nos vamos a poner Para arriba Porque verdaderamente Esos son Siempre Vestimentas Camisas Que se quedan Con las personas Que atienden La agrupación Y allá Siempre En los conciertos Actividades Que vayamos a tener Ellos entonces Nos entregan Una camisa X Porque casi siempre Son diferentes Vestuarios Y ahí Nos las ponemos Damos el concierto Y luego Y luego la volvemos A entregar Como ya les dije Es una agrupación Rumbera Donde hay Bailarinas Músicos Cantantes El proyecto Se maneja Como si fuera Un show Algo así Como ya les dije Una agrupación Rumbera Pueden buscarla En sus redes sociales Rumbalestar En Instagram Rumbalestar En Facebook Y no sé Si tienen YouTube Pero pueden buscarla Ahí No porque yo Esté en la agrupación Pero el proyecto Está muy bueno Muy bien pensado Está bien Tengo que dársela No puedo decir Lo contrario Está muy bien pensado Está muy bien Estructurado Se trabaja Todo el mundo Está hablando Para el mismo sitio Y el proyecto Está bonito Bien pensado Está bueno No porque esté yo Una vez más Se lo digo Si no estuviera igual Y luego veo Si no estuviera Y lo veo a trabajar Y está bueno Está bueno Pero como estoy yo Está aún mejor Así que es una jarana Así que pueden buscarla En sus redes sociales Rumbalestar Instagram Y Rumbalestar En Facebook No sé si tienen Canal de YouTube Pero igual Pueden chequear por ahí Y pueden ir a ver La agrupación Y ustedes Decirme Ah sí Sí sirve Está genial Y como estás tú Está aún mejor Así que Los quiero Ahorita nos estamos viendo Amigos Y me pongo en función De vestirme Para que no se me haga tarde Y llegar temprano Bueno amigos Voy a preparar el almuerzo Lo que tenemos Para almorzar hoy Es Kimbunbo Que no sé Cómo se le llaman Eso en sus países Aquí en Cuba Es Kimbunbo Si no saben lo que es Se los estaré dejando ahí En unas imágenes Kimbunbo Arrocito Y chicharrita frita Así que vamos a almorzar Que ya es un poquito tarde Y déjenme moverme Ahora me lavo la boca Estamos ready for play Nos fuimos Y como pueden estar viendo El día está nublado Son Ahora mismo Las doce y media No Una y media De la tarde Y el día está Súper nublado No hay sol Que la verdad A mí el clima Me gusta así Pero ahora mismo Si hay amenaza de agua Y llueve Ya se suspende el concierto Y nos enredamos Así que Ojalá y no llueva Ojalá y no llueva Para poder trabajar Y que todo fluya Que todo vaya bien Así que pueden ver ahí Cómo está Miren cómo está el día Nublado Y Que no es lo normal Entonces Apurarme un poco Apurarme un poco Para Para ver si llego a tiempo A las doce de la tarde Tengo que estar ahí Tengo treinta minutos Para estar ahí Si llego un carro Llego súper rápido Pero ese es el problema Es si llega Si llega un carro Entonces Vamos a estar ahí Y Espero Espero que llegue temprano Yo no quería coger carro Porque Económicamente Eso oferta muchísimo Pero No puedo hacer otra cosa Como voy tarde Tengo que coger un carro Si o si Amigos Como pueden ver Ya estoy aquí En la ceguera Y está Comenzando a llovignar Un poquito más fuerte Ojalá Ojalá y no llueva Estoy esperando un carro A ver si me puedo ir En cualquier carro Porque necesito llegar ya Y ojalá y no llueva Déjame ver si me puedo ir En alguno de estos Que viene por ahí Como el este parece Que va a parar Así que nos pongo Con línea Con línea Ya nos vamos aquí Bueno amigos Ya llegamos ya Ahí está el carro Donde vinimos Ahora vamos a ver Que tal esto Porque está sirviendo Vamos a ver que tal Aquí como pueden ver Estos son los atines Vamos a hacerte una pregunta Los músicos En un balestad No han estado por acá No han llegado No se están para allá Amigos Yo iba a merendar Pero me están pidiendo Mi guayaba Me la están pidiendo ¿En serio? Sí, pero yo De mi guayaba Tienes que devolvérmela No, pero tú Es una guayaba Tienes que compartir Antes de morder la guayaba ¿Tú me la quieres guayaba? No, pero escúchame a mí Y la guayaba Ah, le diste la mordida Pero el video No era ficticio Para que ella Se volviera guayaba No, es para que yo Compartir la guayaba Déjame, pero compartan ¿Tiene una compartición O es compartición? Por favor Es compartir Antes de probar ¿Dónde está la merienda Que te voy a traer? Perdiste la guayaba Ah, no ¿En serio? ¿En serio? ¿No? Claro Dios mío Melo Y yo no puedo Coger pan con jamón Traje el pan ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que te lo es? Miren cómo me dejaron la guayaba Melo, ¿tú también quieres guayaba? No, porque no va a ser Que hay COVID Cuando viene a ver Uno con COVID Una mordida esa ¿Cuántos panes tú me diste? Dos pa' mí Dos pa' Claudia Y dos pa' mi Mira Si no vamos a la cafetería Al frente Pues amigos Listo para el concierto Aquí está nuestra vestimenta Del día de hoy Y los dejo Con las imágenes En el escenario La, la, la La, 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 la Con sentimiento y profunda alegría Canten con nosotros este bello rumbo Siga la clave que sirve de guía Y escucha como el reto Debo, 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 debo Y como bello brinquito Los doyentos de emoción Me gusta y te detención La, 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 la Arrumba 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 Amigos, si disfrutaste este video tanto como yo, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.